Continuamos en el deportivo, en este caso vamos a hablar de estudiantes de Río Cuarto. Bueno, ayer teníamos la posibilidad de escuchar la palabra de Marcelo Vázquez, su entrenador, y es momento ahora de escuchar la palabra del capitán Gastón Botino y también del goleador que tuvo el Celeste de Río Cuarto. Estamos hablando de Luis Silva, que también estuvo dialogando con nosotros y esto decía. No, positivo, más allá del último resultado por ahí, que opacó un poco lo que veníamos haciendo. Creo que la satisfacción y estar tranquilo de que hicimos todo y estuvimos a la altura. Por cuestiones por ahí de este deporte no pudimos pasar de ronda. Creo que fue bastante positivo por lo que vivimos en el año. Lo hablábamos con Marcelo por ahí, el sabor amargo, de saber que se podría haber dado y que solamente faltó esa cuotita de suerte o esa última puntada final para quedarse con, por lo menos con el empate que ya lo dejaba en la siguiente ronda. Sí, tal cual. Uno por ahí lo piensa ahora y decía, bueno, teníamos todo por ahí para pasar, porque con el empate también pasábamos. Pasábamos, pero bueno, son cuestiones del fútbol, uno hizo todo, hicimos lo que habíamos trabajado en la semana. Pero bueno, nos encontramos con un rival que también tiene el mismo objetivo que uno y por cuestiones del fútbol tuvimos que quedarnos afuera y bueno, como decía recién, tratar de reinventarnos lo más rápido posible para volver al ruedo. Fue un año también de desafíos para vos, el hecho de haber arrancado titular, después de lesionarte, tener que mirarla de afuera, volver a ser titular, es decir que es un año también distinto pero con mucho aprendizaje. Sí, sí, creo que todos los años por ahí que van pasando a uno, uno lo trata de tomar de esa manera, de ver dónde está parado y para qué está. Por ahí cuando arrancó, arrancamos con el Chepe, por ahí no tenía los minutos que quería. Y bueno, después con la llegada de Marcelo empecé a jugar y en el mejor momento que me sentía me tuve que lesionar y tuve que estar un tiempo fuera de la cancha, el cual me volvió también, me costó volver a jugar nuevamente y bueno, después de terminar jugando, creo que es al esfuerzo, al sacrificio que uno hace y el tratar de estar siempre para sumar, sea del lugar que sea. Y además algo que rescataban también era la unión de grupo que se tuvo durante este campeonato para ir de menos a más aguantando momentos difíciles, momentos muy críticos. Sí, lo decía recién, al ser un torneo largo por ahí, el técnico contó con eso de poder darnos la oportunidad de jugar a todos, que eso es lo que te propone tener un torneo tan largo. Y más allá de que el plantel no era largo, todos tuvimos la posibilidad de jugar y de mostrarnos, entonces el técnico siempre tuvo esas variantes con las bajas por lesiones, por amonestaciones, por lo que sea, siempre tuvimos el plus ese de poder jugar. En lo personal, ¿cómo lo terminás desde lo físico también este campeonato, que ha sido muy largo? Bien, bien, la verdad que me sentí bárbaro. Yo sigo sosteniendo que por ahí el ritmo futbolístico te lo da el partido, más allá de que uno entrene, de que es algo que tiene que hacer el ritmo futbolístico que te lo da el partido. Y a mayor cantidad que vas jugando vas agarrando ritmo y te vas sintiendo mejor. Por suerte pude agarrar los últimos partidos y poder entrar en ese ritmo futbolístico que quería. No te estoy retirando, pero quiere decir que hay gastón mostino para el rato, digamos, de lo futbolístico y de lo físico. Sí, cuando ya no sienta que estoy a la parte de mi compañero, creo que va a ser el día que tome la decisión de no jugar. Así que por el momento me siento capacitado y me siento bien. Ahora empezar a charlar también con la dirigencia, el hecho de ver la continuidad en la institución. Sí, sí, la verdad que, bueno, lo dije recién también, es un examen que debo rendir todos los años. Así que, bueno, es tiempo de juntarme con los dirigentes para ver cómo vamos a ir. Y, bueno, si no es acá, será en otro lugar y lo trataré de aprovechar también. Por último, como referente de grupo y como capitán, ¿qué fue lo que le dijiste a tus compañeros en esta charla post partido o los entrenamientos que se dieron hoy? No, hoy esta mañana tuvimos una reunión y después el partido, que se queden tranquilos, que estuvimos a la altura, que hicieron todo lo posible para poder pasar de ronda, pero son cuestiones del futbol. Por ahí venimos de un partido con Riesta, el cual fue muy emotivo y enfrentábamos un rival también que era complicado. Entonces creo que hicimos las cosas bien y estuvimos a la altura y con eso se tiene que quedar, con la tranquilidad y la satisfacción de haber dejado todo. Sí, coincido con vos y como lo hemos hecho en conferencia de prensa, un balance sumamente positivo donde hemos comenzado de menos a más y, bueno, en un torneo tan largo y tan complicado como el que fue, la verdad que súper contento y, bueno, muy orgulloso de este grupo. Era un desafío para vos en tu carrera salir por ahí de tu zona de confort para venir a Río Cuarto, venir estudiantes, un equipo que tenía aspiraciones de pelear por cosas importantes. apostaste y además terminaste siendo uno de los goleadores del torneo, lo cual me imagino que también en lo personal el balance es positivo. Sí, sin duda. La verdad que en lo personal ha sido un desafío importante salir de mi zona de confort, de estar muchos años en un club y, bueno, venir a una ciudad nueva, un club nuevo, a nueva gente. Y, bueno, la verdad que fue todo buenísimo, fue todo positivo. Obviamente agradecerle a Alicia, que es el que me fue a buscar y me dijo venir a estudiantes que vamos a estar bien, vamos a pelear cosas grandes, cosas importantes y, bueno, es un misionario. Así que también agradecimiento a él porque es el que me fue a buscar e hizo todos los trámites como para traerme acá. Bueno, en esta devolución han tenido charlas, han charlado con Alicia acerca de tu continuidad, te gustaría quedarte en la ciudad, ¿cómo te ha también llegado a vos la ciudad de Río Cuarto? Sí, sin duda. Es una ciudad que me gusta, estamos contentos, mi familia está contenta y, bueno, con la continuidad esperemos, o voy a esperar a ver qué se define con Marcelo, qué tiene que arreglar su situación. Y después, obviamente, hablar con Alicia, que es lo que quiera él, lo que sea mejor para estudiantes. Y ahí juntos lo definimos. Es así de simple. ¿Cómo te encontraste con el grupo? Porque algo que reflejabas recién en la conferencia es lo que te llevó a involucrarte muchísimo con el grupo, esa unión que tenían para pelear por momentos, tareas muy difíciles, partidos muy complicados, a estar en una cumbre muy alta, así entre las mejores posiciones. Sin duda. Sumamente importante el grupo, es fundamental porque a mí me ha tocado llegar después de una pretemporada o casi ya finalizando una pretemporada, y me recibieron de la mejor manera, me han integrado a los dos días, yo ya estaba, pareciera que hacía 10 años que estaba con ellos, y bueno, ahí ya te da cuenta de la clase, calidad de gente que había ahí. Y sin duda eso fue la base, el sostén a, bueno, hoy, lamentablemente y lastimosamente quedar eliminado en cuarto de final, pero dejando todo y vaciándonos todos por completo, y para estudiantes que creo que lo hemos representado de la mejor manera. También era un desafío la presión que había con vos, que sos un goleador de raza, por la apuesta de venir estudiantes, y porque, vos decían, es la figurita difícil, vino Belucci, vino Silva, y respondiste de la mejor forma. Eso también hace ver que estás todavía a la altura de las circunstancias y que tenés ganas de pelear con estudiantes por cosas importantes. Sí, la figurita difícil Belucci, yo... Era difícil, muchas veces nos nombró acá. O sea, yo, nada, sabía que venía a pelearla, un desafío enorme, cuando llegué había cinco delanteros, y bueno, me dijeron que iba a jugar el que esté mejor, y bueno, se dieron muchas cosas positivas, y obviamente pensando siempre en el equipo, de lo que sea lo mejor, y bueno, fue un hermoso desafío, fue el resultado final, en lo personal fue muy lindo, me hubiera gustado pasar a semifinales, creo que lo merecíamos, pero lamentablemente el fútbol no es merecimiento, es el que hace los goles, o el que hace el gol primero, y bueno, y paso a la siguiente ronda. Ahora queda por ahí, esto que decíamos, disfrutar con el sabor amargo, pero disfrutar de tu compañero en estas últimas semanas, para parar la pelota y ver lo que viene. Sí, sí, disfrutar a mi compañero, porque uno no sabe si va a estar el día de mañana o no, o si va a estar tu compañero o no, así que disfrutando este último enrenamiento con el grupo que ha sido maravilloso, y ha sido un año duro, largo, pero sin duda uno de los mejores grupos que he compartido.